Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy también te tenemos otro video en este video, te voy a mostrar cómo se puede seguir adelante y tarjetas de regalo de ensueño en una aplicación de la izquierda. Pero antes de que por favor asegúrese de que como nuestro video, suscribirse a nuestro canal y si sin más demora, vamos a seguir adelante y paso en nuestro video. Para ello, en primer lugar, seguir adelante abrir nuestra aplicación de izquierda que hemos instalado en nuestro teléfono móvil. Una vez abierta la aplicación, se verá así. A continuación, lo que puede hacer es simplemente seguir adelante en la línea 3, horizontal esquina superior derecha. Esto abrirá la configuración de tu cuenta incluyendo todos los menús de abajo. A continuación, pulse sobre la opción de tarjetas de regalo que aparece aquí. Si lo hace, podrá aterrizar en este tipo de interfaz donde se puede seguir adelante y comprar una tarjeta de regalo si lo desea. De lo contrario, puede seguir adelante y canjear su opción de tarjeta de regalo. Introduzca el número de tarjeta de regalo que se obtiene con las tarjetas de regalo allí mismo. Los números que simplemente seguir adelante y añadir el número en particular por aquí. Una vez que la Tierra...